Tres puñales es un proyecto compuesto por Leo Salinas de la banda de indie rock tus amigos nuevos quienes fueron una de las bandas más importantes para el indie de la década pasada en chile y rodrigo castro que es conocido principalmente por ser un mc y además aportar elementos como líneas de trompeta al proyecto hiperlaxo entre otras cosas lo que tiene que ver mucho con lo anterior ya que dentro de este EP Tres puñales nos presenta una pequeña colección de canciones de hip hop experimental que resaltan por tener instrumentales muy detallados con una aproximación experimental hacia la construcción de canción además de tener un lirismo muy potente en términos políticos y filosóficos abordando el tema de los instrumentales Tres puñales a mi parecer es un proyecto de hip hop experimental porque la estructuración de las canciones que tienen es muy exploratoria algunas se toman su tiempo en construir otras son un poco más directas pero en ningún momento el proyecto tiene lo que podríamos llamar como una estructuración pop los instrumentales de este EP además de lucirse por sus texturas resaltan por su intención de construir canciones de una forma experimental en oposición a presentar estructuraciones de canción más predecibles la canción número uno luciérnagas negras es una canción multifacética con un principio muy nebuloso y tétrico pero con una segunda mitad muy enérgica que tiene un beat veloz que yo describiría como casi grime en espíritu pero pareado con un flujo que parece estar a medio tiempo es una mezcla muy potente además de eso al final la canción logra presentar un coro muy conciso y atractivo pero que no pierde en el fondo la sobriedad y el carácter frío de la performance que tenemos por parte del MC lo más interesante de este coro es que no se sobreutiliza viene y se va la canción número 3 la debacle tiene una primera mitad muy templada y esquelética con una línea de bajo y un par de capas instrumentales más el hecho de que no haya percusión dentro de esta canción ayuda mucho a resaltar y en el fondo a dar protagonismo al lirismo que ocurre dentro de esta canción además de darle más potencia a la segunda mitad esta segunda mitad de la canción tiene una atmósfera muy amarga a mi parecer con una trompeta muy modal jazz de miles davis es una canción multidimensional con capas y momentos muy diversos entre sí además de eso el interludio es muy denso y escalofriante lo que funciona muy bien con la diversidad de percusión densa que tiene la canción a lo largo de toda su duración la canción número 4 puñal es la canción con la estructuración más convencional del EP es muy directa pero también construye a medida que va avanzando para el final de la canción tenemos la misma premisa inicial pero con muchas capas de sonido sumadas la siento muy mad vilani en el sentido de que tiene un bajo muy crudo y una percusión más o menos delgada esta percusión a la vez se siente muy boom bap y siento que esta canción tiene uno de los instrumentales más detallados dentro del EP pero a la vez uno de los más directos lo que hace que la mezcla sea muy especial otro elemento que caracteriza a este P en términos instrumentales es el uso agresivo del sampleo la canción número 2 patria tiene este sampleo agresivo aplicado de una forma muy impresionista con voces incesantes que me recuerdan desde la primera mitad del powers that be hasta ciertas canciones del run the jewels número 2 lo interesante es que esto es sólo la mitad de la ecuación ya que el bajo dentro de esta canción está muy presente y mantiene un group muy tieso esta línea de bajo va agarrando más grosor a medida que avanza y siento que tres puñales logra contraponer este sampleo agresivo con algo muy intuitivo que está presente en la mezcla del bajo y la percusión podríamos describir la canción como muy bizarra pero a la vez logra fluir de una forma muy concisa siendo este un proyecto de hip hop y con rodrigo castro ya teniendo una historia de mc obviamente hay que hablar del lirismo dentro de este EP el lirismo de tres puñales es un lirismo muy evocativo muy enfocado dependiendo de la canción que también es muy poético recurre muy poco a lo literal de hecho yo diría que hay momentos hasta crípticos dentro del texto pero nada inalcanzable este lirismo se caracteriza por tener una connotación política y estar muy enfocado a temáticas políticas contemporáneas sin embargo está abordado a mi parecer siempre desde una perspectiva muy filosófica luciérnagas negras es una canción de introspección que relata cómo nuestro contexto nos puede tirar para abajo muchas veces y cómo este mismo nos hace sentir como si fuéramos a ninguna parte pero siento que la perspectiva de la canción es esperanzadora de alguna forma ya que a mi parecer habla de tener una perspectiva transformadora y cambiar nuestra perspectiva cínica por una constructiva la canción número 2 patria es una de las más brillantes en términos líricos a mi parecer ya que tiene un lirismo político combativo muy punzante y se trata sobre lo que podríamos describir como el linaje oligárquico que ha caracterizado a la clase dominante de este país además de ser muy descriptivo el texto de esta canción hace un trabajo impecable en visibilizar cómo esta clase dominante hace todo lo posible para mantener el status quo que los mantiene ricos esto lo podemos apreciar más hacia el final de la canción específicamente dentro de esta canción hay muchas joyas líricas pero una de las que más me llamó la atención es una línea que dice esta es la patria de los que vivieron clandestinos afuera de los megalópatas arrítmicos prácticos ambiciosos y planos la canción número 3 y 4 la de bacle y puñal respectivamente apuntan algo similar en términos líricos con un lenguaje no obvio pero las interpreto como dos canciones que intentan presentar la perspectiva de que el conflicto político de clase es complejo y nebuloso también de cómo nos vamos por tangentes y estas tangentes muchas veces nos ponen contra nosotros mismos de cómo a veces incluso con buenas intenciones caemos en trampas y nos dejamos manipular en términos políticos siento que esto se ilustra muy bien en la frase de la canción número 4 puñal en donde el texto dice por qué si somos tan cuadrados caemos tan redondo es excelente como la de bacle pone en énfasis lo individual dentro de este conflicto y puñal lo mira desde una perspectiva más social en general siento que este p le hace mucha justicia a la idea del hip hop experimental con una aproximación muy exploratoria a la estructuración de canción y especialmente en cómo mezcla este sample agresivo con elementos instrumentales muy orgánicos los instrumentales dentro de este p tienen un nivel de detalle espectacular es increíble la forma en la que leo y rodrigo tomaron cada uno de estos instrumentales y lograron dotarlos con elementos que los hace únicos dentro del tracklist a pesar de ser un ep muy corto es bastante diverso es un punto fuerte también del ep que tenga un lirismo político pero que a la vez sea filosófico que te deje mucho por descubrir el uso de metáfora y el carácter poético de algunos pasajes le da un carácter muy recompensante a la retórica del álbum con lo poco que hay en términos de duración dentro de este ep que son más o menos 15 minutos obviamente no tengo tanto que decir pero siento que estas cuatro canciones muestran de una forma impecable el potencial del proyecto al menos yo voy a estar muy atento al álbum para ver cómo se desarrolla esta premisa inicial que ya está excelente de por sí eso sería esta reseña de tres puñales me gustaría saber qué les pareció a ustedes si es que tienen algún álbum que les gustaría haber reseñado dentro de este canal no duden en dejarlo en los comentarios o hablarme en la plataforma de instagram siempre estoy atento a esa plataforma eso sería todo por hoy y espero que estén muy bien